Ante el anuncio por parte del gobierno del cierre temporal de empresas públicas y privadas por 7 días para evitar la propagación del virus, como equipo de Notifides hicimos un recorrido por los mercados y el centro de la capital preguntando a las personas su opinión sobre las medidas tomadas por el gobierno. Sí, pero es que como la gente se va a encerrar, y como la gente se va a encerrar y dice Ajá, y la gente no está preparada para esto, usted no está preparado para este tipo de cosas, así va. Entonces, ajá, y nosotros somos, vamos, como dicen, el día a día, pues, ¿me entiendes? Ahora los empresarios, los que tienen plata, los que tienen para comer, ellos tienen o pueden pararse un mes, pueden pararse cinco meses, ellos tienen la capacidad, pero ¿y nosotros cómo vamos a tener la capacidad? Por salud, sí, pero para uno de pobre, no, porque mi hijo lo vive al diario que uno hace y el sostener de los alimentos al diario, entonces no está bien. Entre las medidas es mantener abiertos los supermercados, con tan solo 50 personas a la vez dentro de ellos. También los bancos permanecerán dando servicios y los restaurantes que ofrezcan servicio a domicilio. Claro que sí, tiene que ser para que haya un orden. Si no, pues, la gente se va a meter toda un solo adentro y entonces más desorden. Otras de las opiniones están enfocadas en la confianza en Dios y el cuidado personal, pero también otros consideran que la medida es muy pesada para la economía nacional. Bueno, sobre todo yo, la opinión mía es que la fe hay que mantenerla y estar en oración, porque lo único que puede combatir estas enfermedades es el Señor. Yo no lo veo bien, ¿sabe por qué? Necesitamos nosotros trabajar, habemos un montón de personas que vivimos del diario y una de las cosas que no está definida es que si la empresa privada o los negocios o los patrones les van a pagar los días perdidos. Solamente bancos y farmacias continúan abiertos. Los demás locales han cerrado sus puertas al público. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Darío García, les informó Fernando Martínez.